Esta noche y madrugada del lunes, la naturaleza está más inspirada que de costumbre y nos está ofreciendo un espectáculo astral que no se ve con mucha frecuencia. Se trata de un eclipse de superluna, es decir, la superluna que coincide también con un eclipse lunar total que deja ver a nuestro único satélite natural de un tono rojizo durante cerca de una hora y diez minutos. Un fenómeno que también recibe el nombre de luna de sangre al estar más cerca. Así que todavía tiene unos minuticos para ver la luna roja.